Ah, así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Está bonito tanto que se tarda. Más de una hora esperando aquí, nada, que ya. Que se arrepentiría y quedaría con el gordito ese. Seguiré esperando un rato más. Hasta aquí, hasta aquí. Sí, mi amor. Tanto que te tardes. Yo pensé que ya te arrepentías. Así es que ese lucho no se dormía pronto y después antes ya se queda dormido y pude escapar. ¿Qué dice? Nada. Que se va a ir, dice. ¿Ya tienes aquí todas tus cosas? Sí, ya tengo todo. Qué bueno que te decís por lo menos. Sí, ahora sí, sí. Es que ese lucho ya demasiado no entiende, no mismo. No trabaja, tiene monstruos para dormir. Porque yo no trabajo, dice. ¿Para qué voy a querer decir? Ya veo tú si creo que eres un hombre responsable, un hombre bueno y trabajador. Bien, trabajador, ven. Ya, ahora sí, vamos. ¡No! Nueva vida, ten chico. El lucho ya no había solucido. Claro, conmigo no te vas a cantar. Ya veo. ¡Auronita, no, no te vayas! Ya te dije que te quédese, yo me voy. Quédate ahí. No, pero no seas así con Spiris. ¿Qué has ido? No te vayas, no. ¡Auronita! Ya te dije que quedes ahí. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! No, si esta aquí mapita La soñé que esta iba con otro Pero yo pienso que esta si es capaz de irme dejando Es todo por mi culpa mismo Por eso mejor voy a cambiar Voy a ser otra persona Y le voy a tener como una reina Ah, este mapita Ay, el amor Ya mismo amanece Mejor me voy no más a hacer las cosas Adiós, perdedores Se me ha ido a entrar con hambre Ya ves, yo quería, sin hielo Pobrecito, ya está Y ni coger hierba no ha habido Me voy, no vas a coger Ya, ya, poste, poste Mira, así tiene que estar fresquito Este, si va a ser buena hierba también No va a ser nada mal día No veamos qué sucede Tienes que hacer un masajito. Así, los buenos coisitos. Ya, ya. Listo, pues. Ya están los bojitos. Ahora sí, cuidar como para las gallinitos. Los coisitos están como madre y poceta. ¡Ah! ¿Vale? Cala, 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 cala... Y aquí viene tu rey. Cala, 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 cala... No, 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 no. Con hambre, porque ya está. ¡Ahhh! ¡Uaaaaaah! ¡Eee! Ojo, 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 ojo. Así que, ojo, ojo, ojo. Tensamos gollando. Este batico está me ITA sin comer. Com mano, com mano. Cuando no pasan mucho hambre, ay, ahora sí que doy agua, ahora no, casi ha habido agua. Ay, voy a dejar de sed, no nos hacían aguantar. Ahí te voy, San Pedro. Ahora sí, todos los animalitos han visto. ¡Grandísma! Ya ha sido las ocho, ya está despertando esta aurora, me voy nomás a hacer chinche. ¡Adiós, serpedores! No, nunca despierta nada. Ahora sí me voy a hacer la mejor comida, arroz con huevo. Ese no come cualquiera. Ya está, ahora sí. Voy a llamar a la aurorita. ¡Aurorao! ¡Aurorao! ¡Qué milagro ya está andando debajo! ¡Ya levanta para comer, ya está listo! ¡Ya, ya, ya voy, ya! Así que, ah, veremos qué sucede. ¡Golosa! Esta creo que no va a bajar nada. ¡Oh no! Mejor voy a servir en la cama. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? Para eso diré que estoy levantando pronto. Silveme rápido al otro plato. ¡Ya, pero muévete, muévete! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no estás bravito! ¡Me va a reventar el hígado, verás! ¡Es con que vas a vivir sin hígado! ¡Ya, pero muévete! ¡Lástimita, baby! Niño, hay una puerta para... ¡Para mí sí! ¡Pero muévete, yo tengo hambre! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero espera, espera, Riuca! ¡Apúrate, apúrate! ¡Tengo hambre! ¿Qué? ¡Tanto que demoras para servir un plato de arroz! ¡Ey, pero no, no, no! ¡Pero ya! ¡No, no, no! ¡Me hagas, no! ¡Me hagas! ¿Qué fue? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Desde pronto! ¡Pero apúrate! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué fue? ¡Espero para... ¡Ya, pero apura, apura! ¡Espero para poner este... ¡Ya! ¡Tengo hambre! ¡No, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Ya, ya, ya! Sí, vine a comer un poquito, porque me gusta una un poquito. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tamposito en el huevo! ¡¿Qué está?! ¿Qué está? ¡Está puro dulce! ¡Mejor llévate, llévate, llévate! ¡No quiero nada! ¡No quiero tomar café! ¡Uy! ¡La Aurorita disculparáste! Me costan tanto que me hiciste... Creo que a puro rato he puesto azúcar Ay, Dios mío, Lucho ¿Qué haces? Mejor voy a tomar Un cafecito Ay, ¿qué está volto? El café está puro salado ¿Sabes qué, Lucho? No sirves para nada, ponte a preparar de nuevo Hasta mientras yo vengo viendo los animales ¿Animales? Ahí te quedes No, 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 espérate, ahorita Los animales ya están vistos Ya llegué bien todito Ya la gallina y la borriguita ¿Tú ya estás vistos? ¿Sério? ¿Estás dormiendo? No, no, mejor Yo no confío nada en usted Mira lo que haces ahora también Mejor hasta eso Ya regreso bien y estás preparando Pero rápido Ok, ya, ya, ya Si quieres estar pasando tiempo, va Hace todo este hecho Ya Amas ahora mismo Tú también Unas empiezas a puertas Unos momentos después Así que ese Lucho ladera Dejaba amarrando mi borriguita He echado antes de pie a la arena Antes le llegué con tiempo Si no, ¿qué se lo hubiera pasado? Ahora voy a ver mis gallinitas Cómo estarán Pobre cosita Mamita, virgen, mis gallinitas Sin maíz, nada Bueno, primero voy a dar de comer Para gallinitas Luego me voy a ver mis cuisitos Qué desgracia Dejaré haciendo ese Lucho Pobre, mis gallinitas Ahora sí Pobrecitos Tiene ave vacío Seguen Ya dejé poniendo Por mí Mentiroso Pobrecitos Están sin comida Ya comen, comen, comen Pobrecitos Están sin comida Toma Ahí Ya, ahí sí Coman, comen Hasta que arten bien Ya, ahora sí Madre de mentiroso Ya dejé poniendo agua Todavía de boca abajo Se ha dejado Gallinitas Esperen ahí Voy a volver arreglando Estos problemitas con Lucho Luego me venos poner agüita Sí, esperen, esperen Aguanten de ser por esta vez Así que Arme, velemos Qué sucede Esto yo me voy a ver ¿Sabes cómo soy yo? Así todavía anda Con mentiras Ya valió Ya regreso Ya regreso No se preocupen Ya vengo Para hablar Ahora sí Voy a ver mis cuisitos Pobrecitos Poquito Dejado botando hierba Él dice Ya boté Ya boté Perezoso Ni ha cogido bastante nada Aquí está mi madre Apenas Dos amigas Y han terminado Todito Estimita Bonito Aquí están con poquito hierba Y acá Ay Este hijo de la gran piola ¿Qué se ha dejado botando? Esta hierba Mala Plastimita Ya se me han caído Dos cuisitos Plastimita No me voy No me voy a dar papel Pobrecitos Ya estaban llenos Ahora se van a llevar En el saquito Pero llegando De la casa Saco Mierda Mierda Sabe Se lucha Hasta que me devuelva Ahora sí Se lucha Va a ver conmigo Pero llegando De la casa Le hago sonar Como alzate No me conocen Mierda Ya mi amorcito Nos vemos entonces Ya chao Chao Lucho Lucho Ya ahorita Ven, ven Ya está la comidita Vente para acá Vente, vente ¿Qué estás diciendo Mi amorcito Mi cuchicuchi Mira Luchito Abre los dos ojos Y mira bien A ti Luchito ¿Quién te mandó ver Mis animales? Mira cómo dejas Terminando mis cuisitos Mis gallinas Sin comida El bebedero De boca abajo Has dejado Antes llegue Más prontito Mi borrigo Tan pía Larindo Está aduechado ¿Sabes qué Luchito? Mejor para no Estar Mejor yo me voy Porque a mí Y a mano también Cansa de tanto Pegar boca Tan cansa De tanto reclamar Mejor yo me voy Y te quedas solito Grandísima ¿Para dónde? Si yo para no perderte Me estoy madrugando Mi amor Mi maldito Cocinando Mi amor Sí Ya estoy lista Ven mi amor Ay qué lindo Gracias mi amor Gracias Gracias Entonces vamos Si ya estás lista Ya sí Ya estoy lista Espera Dame tiene mi cuchito Pero yo te traigo mi maleta No, no mi amor No te preocupes Dejan ahí todos esos tropos Viejos Yo te compro ropa nueva Y de marcas ¿Sario? Gracias mi amor Ay pa' dónde te vas Ay pa' dónde te vas Ay no te vas Como es infirismo Ay no te vas Ay Este es más Te vas a hacer sufrir Así Y a la parada Nos veo que es chiro Ay Aurorita No te vayas Ay Aurorita Quédate Por favor Por lo menos Déjame dar la despedida Adiós Adiós Perdedores Pero que ha pasado Grandísimo Si hubiera sabido Que es verdad el sueño No me he estado Ni andando a sufrir Por eso Con esos animales Ha sido verdad lo que estoy soñando De aquí adelante voy a soñar Voy a creer todo lo que yo sueño Oh no Ahora solito me toca vivir Pobre cosita fea